Amante de la script Otras 2 A la 21-23 De igual manera, 2 en la entrada A la 43-79 Otros 2 Y a la 579 Otros 2 De repente siguen subiendo más en el transcurso del día u otros días Y nada más, siempre la primera noticia de primera mano en su canal de confianza